Oye mujer, lo que has provocado en mi No tengo explicación, pero en mi emoción es así Oye mujer, tú me has conquistado y yo Y de cómo decir lo que yo haré por ti, yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso, no más Si sientes lo que siento, cobíjate entre mis brazos Y ya, no más Sigue los puntos de misterio musical Los de la idea y recuerda de México para el mundo Oye mujer, yo me he enamorado de ti Y fue lo de la miel, nunca te la estuve bien sin nada Oye mujer, tú me has conquistado y yo Y de cómo decir lo que yo haré por ti, yo te amo Oye mujer, no solo quiero darte un beso, no más Y si sientes lo que siento, cobíjate entre mis brazos Y ya Oye mujer, no solo quiero darte un beso, no más Y si sientes lo que siento, cobíjate entre mis brazos Y ya No más Oye mujer, no solo quiero darte un beso, no más Y ya Y ya